Acá con Sandra Buenísimo Primera sesión lo que es línea Acá con Tattoo Tonga Una de más Gracias por elegirme A ver Sandra mostrame el de la pierna Ya total es que he cicatrizado Bueno, este lo arrancaremos mañana Este ¿Hace cuánto tiempo tiene este gordo? Dos o tres meses El otro Para que vean mi trabajo Y un cual más El del brazo Ya se calzado El bubo Quedo re lindo El abajo Creo que la primera mujer que tarda toda por Tonga Y nada El del brazo Y después el otro Bueno, bueno, tenemos aquí Una más Bueno, pues ya van por más ¿Y la señal de su padre? La señal no que trae Sino da cartas no que trae La señal no que trae Estarants amen Gracias.